Bien, seguimos en Canal 6 Espectáculos, dialogando con el actor de Moreno, Pablo Pinto. Pablo, además, bueno, recién hablábamos de tu premio como revelación por Martes a Martes, pero vos no has sido también parte del éxito de Taquilla de este año en el cine argentino, que es Bañeros 4, ¿no es así? Sí, bueno, fue también muy loco, porque yo había terminado de hacer de Martes a Martes, que es lo contrario a Bañeros, y bueno, me llamaron para ver si quería trabajar con ellos, y en un momento es como que, a ver, que no se malinterprete, tenía como una duda, y en un momento digo, pero pará, Bañeros es un clásico, y está buenísimo, y me va a servir a mí también para hacer la contracara, ¿no? De hacer una película muy dura, de un tipo muy áspero, si bien en Bañeros hay un tipo duro, pero un tipo duro gracioso, y hay humor, y bueno, sí, bueno, nos fue muy bien. Es una película que apunta a otros públicos también, un público más de toda la familia, de los chicos, ¿no? Que está buenísimo, sí, sí, sí. Y está bueno para la Mónica Casi Serte también, ¿no? Porque, o sea, mostrar también la versatilidad. Y bueno, ahí está, eso es lo que también me sirvió, dije, bueno, a ver, está Benítez, y en Bañeros soy Gumam, ¿no? Y bueno, estamos estos dos, y bueno, los dos polos opuestos, y bueno, sí, nos sirvió, y estamos muy contentos, porque nos fue muy bien, está yendo muy bien, todavía está, creo que está todavía en... Está en cartel, todavía, sí, 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 sí. Así que no sé. Fueron lo más visto en las ocasiones de invierno, y seguramente cuando termine el año vamos a hacer el recuento, y seguramente será, si no la primera, estará entre las dos o tres primeras con la recuadación también. Sí, sí, así que eso también está buenísimo, ¿no? Porque hacer este cine también ayuda para poder hacer el otro cine, y que la gente que se vuelca al cine argentino está buenísimo. Ya sea el cine independiente o como este, que es genial, a mí me encanta. Me encanta que vayan a ver Bañeros, y no que vayan a ver un gigante de Hollywood, ¿no? Me parece que ahí está la clave. Seguramente. Y además, imagino que en la filmación de Bañeros, con ese elenco, te agarrás reí un poco, me parece. Sí, no, 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 la verdad que fue muy gracioso, tengo muy buena relación con muchos, en realidad todos laburantes, en realidad todos laburantes, estrellas y laburantes, y muy buenos compañeros, la verdad no tengo que quejarme de nadie, la verdad que la pasé bárbaro, y hubo como una conexión entre gente, camarógrafos, vestuarios, era como una gran familia, estuvimos un mes y medio en Mar del Plata, y como entre comienzos unas vacaciones, y bueno, y había que remar, pero la pasamos bárbaro. Bien, buenísimo, buenísimo. Y contanos, Pablo, ¿proyectos para el futuro inmediato? ¿Hay algo de proceso? Bueno, mirá, sí, sí, proyectos, ahora tengo que, comienzo a filmar unos cuentos que hay para televisión, para la TV pública, pero creo que lo van a pasar en Canal Encuentro, de un director, Oski Frenkel, que es un director nuevo también, y bueno, me llamó para hacer estos cuentos, y bueno, vamos a estar en un par de episodios, y bueno, y después tengo una película que ya hemos cerrado, que también se puede contar porque ya se cerró, que se llama Kriptonita, que es el director de Nicanor Loretti, que es el director que hizo socios por accidente, y de los cuales estoy muy agradecido de laburar con ellos, porque también son todos, va a estar Juan Palomino, va a estar el muchacho... Capusoto, digo, Capusoto. Capusoto, Palomino, Pablo Rago, y va a estar Lautaro Delgado, que son dos actores muy, muy grosos, y bueno, y trabajar con ellos va a estar genial, así que bueno, también cerramos esa. Bien. Y bueno, y estamos, estamos con otro proyecto, estamos con otra peli también. Bueno, todo esto te abre un panorama, ¿no? El premio, digo, a bañeros... Sí, es muy loco, pero sí, se abre, se abre el panorama, y bueno, y es como que la gente te empieza a conocer, y dices, uy, mirá, el pibe este que hizo este... Bueno, eso es lo que uno quiere también, para... A ver, que no se malinterpreten, no es fama, es que la gente, este laburo, y que la gente le guste como labura, que le guste como vos laburas, genera más trabajo. Seguro. Porque el mismo director, o la misma gente, el productor, va a decir, mirá, a la gente le gusta como labura este tipo, vamos a llamarlo, y bueno, hay que aprovecharlo, esto es así, hay que aprovechar los momentos, y después hay momentos que uno está parado, y es normal, y bueno, y hay que esperar. Esta profesión tiene esas cosas, ¿no? Cuando uno elige esto, pasa esto. Seguro. Así que bueno, esta vez me está tocando, y creo, ojalá pueda seguir laburando, para poder seguir haciendo películas, y bueno, y divertir a la gente, y pasar un buen momento. Sí, no lo siento, va a ser así. Así que bueno. Bueno, Pablo, te reiteramos las felicitaciones, por tu papel de martes a martes, por tus premios, y bueno, y por la carrera que solo estás, digamos, en este momento, levantando vuelo. Ahí está. Bueno, muchas gracias, gracias por invitarme. No, por favor, Pablo. No, por favor. 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 Gracias.